La cantidad de gente que asiste, mujeres y hombres, a las charlas, los conversatorios, las capacitaciones de Micaela, que van a escuchar para llevar herramientas y poder ayudar a la gente. Eso realmente a nosotros nos causa un desplazgo, porque si bien la ley es de carácter obligatorio, es para las personas que se desempeñan en el ámbito público, en los tres poderes del Estado. Y acá hay gente que no tiene nada que ver con ninguno de los poderes. Hay gente que trabaja en fundaciones, en cooperativas, y piden capacitarse porque quieren ayudar a las personas, quieren replicar las capacitaciones que hacemos y saber, primero conocer de qué se trata, de qué hablamos cuando hablamos de género, de violencia de género, de tipo y modalidades, de roles, de estereotipos. Y entonces es tan bueno ver el compromiso de que ellos dicen, bueno, ahora ya sabemos cuando nos piden dónde ir, qué tenemos que hacer, ayudar a la gente. Entonces eso habla de cómo es la comunidad organizada. Y cómo esta temática, que es tan sensible, hace que toditos nos completamos. La verdad que estamos orgullosos. Y ahora aquí, en la Cámara de Camifor, vinimos a acompañar a una charla sobre mujer y derecho, y realmente estuvo muy linda, y muchísima gente también. Y ese compromiso que me hace, esas ganas que se siente, se vive, se palpita el compromiso que tienen cada una de las personas que asisten a la charla. Para nosotros es buenísimo, realmente es buenísimo. Hoy también estuvimos dando una charla a los médicos residentes, odontólogos, médicos, enfermeras universitarias, de distintas especialidades, que también se capacitaron y también demostraron que quieren colaborar y trabajar y saber qué decir ante una situación de... ¿Y qué es el género? Porque la pregunta es, ¿qué es el género? ¿Qué es lo mismo que el sexo? Claro.